La mente es por envidia, a veces que todos se giran Te dan la mano y luego por la envidia ya la aspiran Y si perdonas es porque ya dejas quedan pero Y muchos cayeron por la calle y el desespero No soy malote por los porros y estar con madero Y calabozo organizada dejaron de escuela Robando con el plalo te paba siempre el primero El dinero yo me río del maldito dinero Tú te vendías por cadenas meterte en putero Los culos no van antes que comprarme un tercero Amor de mujeres buscando dime lo que quieres Amor por mi madre y por conseguir todos los cheles Y no me pierdo por el lujo ni todos los placeres Y no me gusta saber lo que pasa en las redes Y me gastaba miles antes de sacar canciones En ropa chándal con colega y cena galardones Epocas de pisos, ventas, robonos y butrones Epocas de las redes que no aparentan matones Un grupo de menores no les aficiona Que les hables de mercancía Mi grupo de menores si saben que tiene No te la compras sino que la robaría Eso tú no lo sabes no lo pensaría Para apretarla hay que tener siempre mano fría Eso tú no lo sabes no lo pensaría Para apretarla hay que tener siempre mano fría Mában le mancoul ha'le'é que harby choux ya bay nafea Ma can be de l'chechouni Lib' halie raki ya'arfuni Moro fu'y mamasite chi guitarra lasqa'v fae'a Quirsa'le ma'a deyane y raku chit'il laki ya'gatroni D'arbar aca add jeigha manli ha'tait yo'mi add-dee'a Kihafru'li aves d'arri jim'a'baagin aydarroni El leyesa no ma quitoo'o, el ley bea qi madua' fi'a Baghi nicoon z'uyel, chay bich no nikei z'roni Kediru fie aqbaah, fi alاخır, qol omki doro' Nadehchalit a'li a-raba', bax ro'la balik hu'udrori O'hada ma'lu' jay, bae ghi'i khra''li naze haboro' O'un tia ba'n tl'gahba' sqqt'i gajar fi'a doro'i Kajji bab dira'o, dyma kajifari amoro' La giltarah gan dira ghterwa' ha bain story Te rach chulo a tl'argar a boca y la chale, 입ano Agni come up a zinqa, wa sier deira la chale af story Cane b'ghi chauo'a wu'hda, فقalbi mama haubi Neti'a lebali qahba, hule jacked a cupi Lash n'deira pasion, bachit dèir ni obi Ma'nafaj li vazion, m'ley la jave del nubi Kepirna wosil l-gheto e achud, Ya'lm'na dha'chi Kay'li yada'l mal, Kay'li saigou i bishi Li bqan'a jablqa'o, O'liy bcwanou ki nsi Uliy mabqaish tiaki sui la mera chufi ktii Aqliyat lgeeto, kain a'jqqo fiddongi Raniy fqa ame zeta, blamad senna shongi Fakli qatlu fnni, fnni kai de rongi Menni kolla menni, do kifash mifongi Menni kolla menni, do kifash mifongi Tarbarakajigha, mela da jomiddiya Khaferu li evtlare, cipel pövedi tarponi Kana škola služi